Seguimos con nuestro curso de Classroom y en esta ocasión vamos a ver cómo configurar los ajustes o cómo hacer los ajustes generales de Classroom, ¿ok? Antes de comenzar, quiero recordarte que en la parte de abajo, en la descripción del video, encontrarás el enlace para que puedas suscribirte a la zona premium de davidvisa.com donde encontrarás cursos sobre marketing digital y WordPress, así como plugins y temas premium para que puedas utilizar tus proyectos de WordPress. Bien, los ajustes de Classroom nos van a permitir cambiar algunas opciones importantes. Vamos a ver ahorita las más interesantes nada más, ¿ok? Como por ejemplo, dentro de ellas está cambiar la imagen de perfil y activar las notificaciones vía correo electrónico, principalmente. Esta opción se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, ¿ok? Vamos a ver cómo hacerlo. Estoy dentro aquí de lo que es Classroom, ¿ok? Entonces vamos a venir aquí a esta opción que tenemos aquí, clic y daremos donde dice configuración. Y aquí tenemos las opciones. Desde aquí puedes cambiar la imagen de tu foto de perfil. También puedes activar o desactivar las notificaciones de correo electrónico. Tenemos algunas operaciones adicionales, como comentaba, tenemos la opción de los comentarios. Puedo activar o desactivar algunas opciones de los comentarios. Por ejemplo, si van a poder comentar las entradas en las que yo publique o en las que se me mencione, ¿ok? Pueden desactivar o activar según quieran. Estas son algunas opciones para las clases en las que yo estoy suscrito. Si voy a poder, por ejemplo, trabajar en las entradas de los profesores, voy a poder enviar invitaciones a otros estudiantes para que se agreguen a la misma clase en la que yo estoy. Por poner un ejemplo, igual acá abajo, esto es para las clases que yo enseño. Esta es en donde yo estoy suscrito. Esta es en donde yo enseño. Entonces aquí, si voy a poder, por ejemplo, enviar invitaciones a los estudiantes también. Y voy a poder, por ejemplo, planear post, por ejemplo. ¿Ok? La verdad es que esto lo vamos a dejar prácticamente así. Lo más importante aquí son estos dos ajustes de aquí arriba. Lo demás lo dejaríamos así, todo activado por defecto. En la parte de abajo lo vamos a ver más adelante. Es para activar las notificaciones de las clases. Por defecto sí lo vamos a activar, pero aquí obviamente tienes que tener primeramente una clase. Por el momento no hemos quedado ninguna, así que a ti no te va a poder hacer nada aquí, pero más adelante veremos para qué sirve esto. Entonces básicamente aquí nada más, activamos esta, cambiamos la foto de perfil. Y si quieres puedes ir activando o desactivando esto en función de lo que hemos visto. Esta es la configuración de Cloud Run. Antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales. Este es tu panel de administración para cuando entres, puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video dale me gusta y compártelo. Te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Y también te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias.